El acorde de Fa, Si bemol y Do mayor Vamos a tocar en terceras, lo voy a tocar un poquito lento Se repite Siguiente parte Aquí atamos en Si bemol Ya llegamos a Do mayor Ya estamos en Fa Perdón Aquí va con el acompañamiento Para que vean como suena Música 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 Música